Soy tuyo, eres mía Si llegada al final Me ahogaría en un mar de dolor Amor Si no hubiera esa voz Que me hace confirmar lo que soy Amor Amor Tú significas todo No eres todo Para mí Amor Por tu amor Por entregarte Y darme tu perdón Buscado ante tu altar Te quiero adorar Rendir mi corazón Hoy llenándome de ti Eres el agua viva Que puede saciar mi ser Eres la roca eterna De la cual nunca caeré Eres mi fortaleza No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Tú significas todo No eres todo Para mí Eres el agua viva Que puede saciar mi ser Eres la roca eterna Eres la roca eterna De la cual nunca caeré Eres mi fortaleza No puedo vivir sin ti Tú significas todo Tú significas todo No eres todo Para mí Eres el agua viva Que puede saciar mi ser Eres la roca eterna Y la roca eterna Eres el agua viva Que puede saciar mi ser Eres el agua viva Que puede saciar mi ser Eres el agua viva Que puede saciar mi ser maker o suerte Eres la roca eterna Para mí Oh, oh, oh Oh, oh